¡Hola! ¿Cómo está todo el mundo? ¡Aquí estoy! Vamos a ver lo que hay dentro de la caja Glow Addict. No sé si me podéis ver, no sé si tenemos suficiente luz. No sé si me pueden ver, si tienen una luz. ¡Oh, veo gente ahí! ¡Hola! ¿Cómo están todas, chicas? ¡Hapy de verlos aquí! Glow Addict Beauty Box. Esta es una botella de suscripción. Es muy cheap. Creo que es $19 a mes. $18.90 algo. $18.90 algo. Es una caja muy económica, muy asequible. Son $18 y pico, casi $19. And their owners are Hispanic Americans. Y sus dueñas son Hispanoamericanas, según tengo entendido. So, let's go what is inside. I purchased this again as a mistake, by a mistake, because I just wanted November Box. I was very interested on November Box and it was amazing. November Box was very good. But I forgot to unsubscribe for December, so I'm still getting this on December. But I don't regret it. It's great. La recibí otra vez por error, porque yo estaba suscrita para la de noviembre, me llegó la de noviembre, me encantó. Y luego me olvidé de desuscribirme para diciembre. Así que aquí está y vamos a verla. Llegó hace como una semana. It came home. It arrived maybe a week ago. So, ok, let's see what's inside. Ok. It looks like this. I won't show you more. No te voy a enseñar más. Se ve así. Ok, let's see. First thing here is a set of two sponges. This is for concealer. Concealer sponges. La primera cosita aquí es un set de dos esponjitas para el corrector de ojeras. Y, mira, no voy a decir los precios, porque la verdad es que me alargaría mucho solo decirte que no son marcas caras. Lo que viene aquí son marcas medianas. I won't say to you the prices because the video will get very long, but I only can tell you they are not high-end brands. They are medium average brands. Ok, but I'm happy. Second item here, let's see, is eye shadow, eye shadow shields. And seriously, if somebody of you knows what this is for, I would appreciate it, because I have no clue. I have my own technique to do my makeup. By the way, I don't wear makeup today. And that's all what I know. Estas cosas que me vinieron en la caja se llaman campos de sombras. O sea, esta sería la traducción. Campos de sombras. Eye shadow shields. Y yo apreciaría mucho si alguna de vosotros sabe para qué sirve esto que me lo dijera. Porque yo tengo mis propias técnicas para maquillarme y la verdad es que no sé para qué sirven. Así que decirme algo, por favor, si conocéis para qué son. Lo apreciaría mucho. Tercer artículo me encanta. Third item, third product in the box. Is this Zuba Beauty Liquid Lipstick. Es un labial líquido de Zuba. Mirad qué bonita el color. Look at how pretty is the shade. Beautiful. Es muy bonita. Es un lápiz líquido. Long lasting. Long lasting lipstick. Liquid lipstick by Zuba Beauty. Esta es una buena marca. This is a very good brand. Very, very high-end brand. Cuarto producto en la caja. Fourth product in the box. Fourth product. Is a brush set. A whole brush set. And the brand is Kala Beauty. So I'm not sure if this is an American brand. It's Kala Beauty. Kala Cosmetic Brush Collection. Es un set de brochas. La marca es Kala Cosmetics. Y no os podría decir si es una marca americana o foránea. O una marca de otro país. No lo sé. Y el último artículo. Y el último artículo. And the last product is... Cookies Eyeshadow Palette. Cookies Hemp Infused Eyeshadow Palette. Es muy bonita. It's very cute. They are like chocolate cookies in the package. That makes it very pretty, very cute. They are like some cookies and chocolate in the bag. They make it look very beautiful. Let's see inside the colors. Wow. Let's remove the plastic. They are nice colors. Very nice color. I still don't know if I will put in a giveaway and I will stay with it. I will see. Okay. Veré si lo pongo en un sorteo. O lo mantendré conmigo. Y lo usaré yo. No lo sé. No lo sé. Ya veremos. Pues esto es todo en la caja. This is all in the box. What do you think about this box and the price? ¿Qué pensáis sobre la caja y el precio? ¿Qué os parece? I know there are no high-gen brands, but it's very affordable. And this is something I love it. La caja es bastante económica. No son marcas muy caras. No son marcas muy de alta cosmética. Pero a mí lo que más me gusta es el precio. So, entonces, decidme si creéis que esta caja merece la pena los 18, 19 dólares que cuesta. Okay. So, tell me, let me know if the box deserves, if it worth the 18 or 19 dólares that it costs. I would love to know. And one last point, please. I sent the giveaways two, three days after the contest. So, I know last girl from Mexico, Cruz Mendez, she didn't get her prize. She never got her prize. I don't know if somebody stole in the post office in Mexico or somebody, or it was lost because the box didn't came back to me. So, she never got the box. So, what we're going to do is, if somebody knows that in their country, the boxes don't get, for some reason, maybe because of the temporary suspensions we are experiencing right now. So, what I will do in the next giveaway is send the money to the winners. The money I will spend in the shipping, in the shipping, because the products I can send, I will send to the winners. Okay? If you agree, great. So, I will, lo explicaré en español. La chica del segundo premio, del segundo giveaway, del segundo sorteo, que ganó el primer premio, ella nunca recibió su premio. Yo lo envié, ella vive en México y nunca lo recibió. No sé si alguien en correo robó su casa en el camino o si simplemente se ha perdido. Entonces, lo que haré para sorteos siguientes es lo siguiente. Si hay problemas con suspensiones temporales en los correos, por lo que estamos experimentando actualmente, lo que haré es que si tú sabes que en tu país no va a llegar la caja, entonces, dímelo, porque lo que haré es, si tú ganas, te enviaré el dinero. Bueno, eso lo haré solo en el tercer sorteo, o sea, en los siguientes sorteos, en los, perdón, en el cuarto, en el quinto sorteo. Ok, creo que me entendéis, pero si ya yo lo he enviado y no llega, eso no lo puedo hacer. Yo ya gasté el dinero en el envío y eso no lo haré, ¿vale? Lo haré en futuro sorteo. Si tú sabes que no te llega, te enviaré el dinero que me gastaré en el envío, como premio, ¿vale? Ok, eso es todo. Pero desde luego, o sea, si ya te lo he enviado y no te llega, yo no puedo hacer nada. Yo no tengo para enviarte de nuevo lo que ya he pagado en el envío. ¿Estás de acuerdo? Enviarme un corazón. Ok, pues, ¿estás pendientes? Vale. ¿Estás pendientes del próximo video que lo haré en breves minutos? Y es BoxyCharm, que ya llegó y todavía no lo he abierto. El próximo video será BoxyCharm. No lo he abierto. So, pay atención. In some minutes, we will be unboxing BoxyCharm. I wait for you here. Bye. Please give like. Comment this video. Thank you. ¡Gracias!